Este cuento se llama Azul. A Mario le encanta el color azul. Tiene un jersey azul, un collar azul, unos zapatos azules, pero no tiene un perro azul. Lo que Mario más deseaba en esta vida era tener un perro, un perro azul. Por eso, Mario actuaba como si realmente tuviera un perro azul. Acariciaba a su perro azul, daba de comer a su perro azul, sacaba a pasear a su perro azul, lanzaba un palo a su perro azul. Pero los perros imaginarios no van a buscar los palos que les tiran, así que el propio Mario corría a buscar el palo. Mario se hacía pasar por un perro, un perro azul. Se rascaba como si fuera un perro azul, olfateaba como si fuera un perro azul. Se perseguía la cola como un perro azul. Incluso ladraba como un perro azul. ¡Guau, guau! Le contestó un perro de verdad. Un perro pequeñito, que estaba solo y buscaba dueño. Un perro blanco y negro. Un precioso perro manchado. Un perro perfecto. El perro de Mario. Pero espera. Espera un momento. El perro de Mario no es de color azul. Mario pensó y pensó, si este precioso perro con manchas blancas y negras es mío, pero no es un perro azul. Quizá debería ponerle algo azul. Lo llamaré azul. Mario llamó a su perro azul. Eran la pareja perfecta. Mario sacaba de paseo azul. Azul sacaba de paseo a Mario. Mario daba de comer azul. Azul olfateaba a Mario. Mario acariciaba azul. Azul movía la cola. Entonces azul le enseñó a Mario cómo se persigue una cola cuando se es un perro y se tiene cola de verdad. Así que Mario nunca más tuvo que hacerse pasar por un perro. Azul quiere mucho, muchísimo a Mario. Mario quiere mucho, muchísimo a Azul. Sobre todo cuando a Mario le toca ir a buscar el palo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Me lees? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!